Bueno, gracias a la bendita monestimula de Takura tenemos semáforo, jajaja ¿Se la busieron ayer? No, fue mentira, el lunes la busieron Que antes no había en ese cruce y muchos skaters y no sé qué onda más Bueno, también la municipalidad, creo O la persona que hizo esta cuestión Gastó sus moneditas El arquitecto de la Universidad del Desarrollo en hacer esta cuestión Nadie quería hablarlo en el día Igual es como súper pseudo-top Pero entretenido Bueno, al frente está un edificio de oficina El secreto más lleno aparte del banco Y millones de casaditos ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!